Ahora si me abandonaste, por fin quedaste tranquila Porque es mucha la mujer que le provoca esa vida Y no ser dueña de hogar por no ser comprometida Para hacer lo que ellas quieran y lo que el cuerpo les pida Porque es mucha la mujer que le provoca esa vida Y no ser dueña de hogar por no ser comprometida Para hacer lo que ellas quieran y lo que el cuerpo les pida Yo si pasé muchos días con esa grande fatiga Porque eso es un dolor fuerte que si uno es débil se priva Yo si pasé muchos días con esa grande fatiga Porque eso es un dolor fuerte que si uno es débil se priva Tuve que vender mi casa y por cierto mal vendida Y así fui acabando todo entregado a la bebida Y por tu culpa mujer casi pierdo hasta la vida Tuve que vender mi casa y por cierto mal vendida Y así fui acabando todo entregado a la bebida Y por tu culpa mujer casi pierdo hasta la vida